¿Cómo alguien llega a concebir algo como la naranja mecánica? Es una pregunta bastante válida y que no muy a menudo llega a mencionarse, quizás también porque gran parte de la conversación del tema pues siempre gira en torno a Stanley Kubrick, un agujero negro de atención, un agujero negro que todos queremos, pero si era muy diva. Pero también es porque la base fundamental de esta cosa, Anthony Burgess era una persona bastante peculiar, uno de los grandes autores de su país con un gran número de tragedias personales que pueden ser o no reales, solamente él supo. Burgess mencionaría que gran parte de la inspiración para Naranja Mecánica la obtuvo cuando en medio de la Segunda Guerra Mundial su primera esposa fue violentada por un grupo de ladrones mientras se disponía a regresar a casa, esto en la época de las rodadas aéreas que sufría Inglaterra. El brutal ataque que sufrió online hizo que perdiera al bebé que tenía y a partir de entonces la relación frente a su marido se comenzó a resquebrajar. Ahora, esto puede ser un tanto cierto o no, porque la verdad es que la relación con Lain siempre fue muy tóxica, se eran infieles constantemente y Lain terminaría arrumbada en un gravísimo problema de alcoholismo que fue lo que terminó acabando con su vida en 1968, algo que para este punto ya no le afectó tanto a Burgess, quien se encontraba emocionalmente separado de su esposa, y el cual el mismo año terminaría encontrando una pareja irónicamente llamada Liana, con L, y que aceptó a tal grado de adoptar el hijo que ésta ya tenía cuando fue soltera. Entonces ahí están estos elementos, la falta de un infante en el matrimonio, el acto que terminaría apareciendo en el libro, y en gran parte no solamente porque Burgess aporta esto en el libro, sino que también se desdobla en el personaje de Alex, quien al igual que el autor, pues termina sintiendo un gozo espiritual orgásmico a través de la música. Además, esta anécdota la recalcó cuando empezaron a salir las controversias de la película, entonces quizás fue una especie de defensa para decir, eh, está como exento de crítica, es muy curioso. Lo que sí es confirmado es que para el año de 1961, Burgess ya tenía una carrera como autor que le daba un poco de solvento económico para cuando regresaba de sus labores educativas en Malasia y Borneo. El problema era que Burgess regresaba a un país que ya no era el suyo, veía con bastante curiosidad y algo de preocupación, porque también era un viejito, la dominación cultural que provenía de Estados Unidos y que era algo que los jóvenes de su país trataban de emular. Naranja Mecánica surgía con la popularidad del rock and roll y el ascenso de los teddy boys, los mods, los punk, los rockers, los skinks, que constantemente peleaban. También es que se trataba de su segunda novela que exploraba el terreno de la ciencia ficción y que estaba fuertemente inspirada en lo que George Orwell había presentado en 1984, no por nada es que la novela tiene un acercamiento histórico hacia el futuro, con la década de los 70s en la mira de esta sociedad inglesa. A pesar de contar con defensores de la talla de Roald Dahl y demás críticos que celebraban el juego de palabras que Burgess expresó en su novela, además de su complejidad filosófica, La Naranja Mecánica no se vendió muy bien en Inglaterra para cuando se publicó en 1962 y corto de dinero, Burgess se volvió un crítico literario, además de biógrafo para poder pagar las deudas. Ahora, esto no sería lo mismo en Estados Unidos. Si en Inglaterra los grupos criminales parecían estar inspirados, según los tabloides, por la popularidad de la música y el cine de América, para cuando llegó La Naranja Mecánica un año después, en 1963, todas las piezas del tablero apuntaban a su adopción popular como obra revolucionaria y clave de la contracultura. Fuese por los índices criminales que no eran nada más que una exageración de los filmes, pasando por la aparición del hipster remarcado en el ensayo de Norman Miller, El Negro Blanco, el cual por supuesto que va a aceptar como un héroe a un psicópata para combatir al sistema totalitario, y por ser la cuna de la revolución del arte como tal. Precisamente la primera persona en quedar fascinada con la obra de Burgess, de manera popular, sería Andy Warhol, quien pagaría 3 mil dólares por los derechos de la novela y terminaría haciendo una adaptación de una obra llamada Vinilo. Una adaptación muy vaga de la obra en sí, pero que dejaba las semillas de que esto tenía potencia. Uno de los primeros en intentar adaptarla sería Terry Sautern, guionista de Doctor Strange Love, quien encontraba fascinante de forma oscura el personaje de Alex y junto a su compañero de trabajo, Saint Livinoff, terminó obteniendo los derechos de naranja mecánica por mil dólares en el año de 1966 para terminar de adaptar la novela al lado del fotógrafo Michael Cooper en agosto de ese mismo año con miras a producirse para Paramount Pictures, quien además era uno de los estudios que promovía el cambio de regulaciones de los códigos de censura que habían estado imperando a los demás estudios y también a este desde una década atrás. Y también porque dentro de esta carrera de proyectos maduros, pues Paramount a pesar de que sí quería hacerlos, pues era uno de los que tenían todavía de la vieja escuela. Claro que tiene un avance gracias a Psicosis de 1960 o Segundos de John Frankenheimer del 66, pero la mayoría de la librería de Paramount de ese entonces se tratan de producciones clásicas, incluso musicales, de la vieja escuela. De hecho, los planes para avanzar con naranja mecánica de Paramount fueron bastante rápidos, con los Rolling Stones como los posibles drugos para terminar más afianzada la idea de David Hemmings como Alex bajo la dirección de John Burman, que hizo Excalibur. Sin embargo, la decisión de mandar la producción hacia Inglaterra indicó que el guión debía ser aprobado por el comité de censura del país. Y ahí, en mayo de 1967, recibían la respuesta. Consideramos que es una agresiva muestra de juliganismo por parte de adolescentes que no solamente es poco deseable, sino peligrosa. Además, notando que el lenguaje Natsap, que se respetaba del libro original, hacía que esta cosa fuese inentendible. Si la película llegase a producirse en el país, esta sería beta de exhibición. Esa fue la amenaza que dieron. Y era algo que le importaba a Paramount, quien finalmente abandonaba las intenciones de filmar naranja mecánica. La producción de Litvinov intentó levantarse de la mano de Nicholas Rueg con un guión del propio Burgess, el cual curiosamente dejó de lado el capítulo final de la novela, capítulo que para cuando la película se llegase a hacer años posteriores, pues generaría este conflicto en el que dijo Oye, ¿por qué quitaron esto? Tú lo quitaste también. Esta versión no se le sabe mucho, porque para febrero de 1970, Litvinov había conseguido que Stanley Kubrick fuese el encargado de adaptar la novela. De hecho, la asociación con Kubrick se dio de una forma, pues, casi natural. Terry Sautern, el primero interesado en adaptarla, fue el que le dio a conocer la novela a Stanley Kubrick durante la producción de 2001, Odise en el Espacio. Pero Kubrick decidió que todos sus esfuerzos posteriores serían destinados hacia Napoleón, una de las grandes películas que nunca pudo hacer por su condición perfeccionista y, por supuesto, también por los problemas de presupuesto que espantaban a Warner Brothers. Fue en el intermedio de Napoleón que Kubrick leyó la novela bajo la recomendación de su esposa y, pues, quedó prendido de ella. Curiosamente, la prensa había anunciado el 3 de febrero de 1970 que Stanley Kubrick adaptaría a Naranja Mecánica cuando éste ni había firmado contrato, pero no pareció molestarle porque para el 28 de ese mismo año ya contaba con el primer bosquejo de guión. Naranja Mecánica es un filme que plantea una pregunta, pues, nada agradable, sobre si el individuo violento es mejor que aquel que pueda ser controlado y omitido por el sistema. Es un planteamiento por demás grotesco ya que Alex es verdaderamente un monstruo a lo largo del filme y que gracias a su encanto, también otorgado por una gran dilocuencia presente en la imagen que Kubrick intuye y la pomposidad presente en la música clásica, que son aderezos para los elementos de ultraviolencia del filme. Es una pregunta sin una respuesta clara, pero que claramente Kubrick no establece del lado propuesto de parte del totalitarismo que busca reducir a un individuo a través de la manipulación mental, algo que tiene ciertas bases en realidad bastante escabrosas y tomándose en cuenta que Estados Unidos había estado realizando los experimentos del MK Ultra que buscaba condicionar individuos a través de las drogas y experimentación psicológica a lo largo de los años 60 y que no serían revolados hasta 1975, posterior a la película. Pero por sobre todas las cosas, Stanley Kubrick pareció haber optado por Naranja Mecánica bajo una posible respuesta en relación con la violencia y la condición de censura que le parecía extremadamente problemática para sus películas. Kubrick parecía intuir en el héroe del filme un razonamiento sobre el propio arte y es que este no precisamente debe ser interpuesto como uno de apariencia segura y noble. A veces tiene que resultar en ofensivo y degradante porque el arte no puede estar exento de esta propiedad. Esto es más relevante sobre todo si consideramos que los proyectos de Kubrick durante los 60s a partir de Espartaco los hace en Inglaterra y en el caso específico de Lolita encontraba un freno por parte de los códigos de producción y de la legión católica de decencia que denunciaban su película como degradante a pesar de que nunca la vieron pero que claramente fueron factores para rebajar el aspecto erótico de la película. Con la desaparición del código de estos dos aparatos de censura, Kubrick tuvo la oportunidad de explorar un aspecto de sexualidad y violencia explícita masculina aunque tampoco fue un completo salvaje receptivo. En su adaptación, Alex y Naranja Mecánica se pueden percibir menos como un viaje degradante y más en un tono fársico y en realidad bastante humorístico. En comparación con el Alex novelesco estamos frente a un personaje por demás ruin. Un claro ejemplo es el decidir que Alex no va a ser un violador de menores que en este caso serían las mujeres que aparecen en la tienda de discos optando más bien para definir al personaje como un completo papanatas de una fogosidad sexual imparable y manipuladora al ritmo de la obertura de William Tell de Wendy Carlos. O sea, sí fue listo. Esta es una película que además se apropia bastante bien del lenguaje Natsat. En la novela original, el constante borbardeo de estos términos hacen que tengas que estar buscando el glosario para entenderlo, sobre todo si eres un niño, cosa que me pasó, y de hecho se te quedan varios grabados en la cabeza toda tu vida gracias a esta normatividad que te hace voltear. Y en el caso fílmico se establece de manera a veces más intuitiva gracias a la presencia audiovisual, pero que también quedan inexploradas. A veces es un poco confuso y me parece que es un atisbo generado para remarcar esta diferencia sobre una juventud que es inentendible para aquel que lo ve del otro lado del espejo. Naranja Mecánica se estrenaba el 19 de diciembre de 1971 en Estados Unidos. Fue un plan de parte de Warner Brothers para aprovechar un impulso de nominaciones y referencias del filme por parte de los críticos a lo mejor del año. Sí, Naranja Mecánica era Oscar Payton. De hecho, esto funcionó. A semanas de su estreno, la Asociación de Críticos de Nueva York la nombraba la mejor película de 1971 y Kubrick ganaba en la categoría de mejor director. Aparecían las listades del New York Times y la revista Time y terminaba obteniendo cuatro nominaciones de la academia incluyendo mejor director, película y quien adaptado. La crítica por el contrario trató de rebajarla como algo de completo mal gusto. Incluso a pesar de que había ganado el premio a mejor película por parte de la sociedad de críticos, esto se hacía como una especie de trampa para constatar quiénes la nominaron y estos eran repugnados por parte de los demás miembros de la asociación quienes lo tachaban a los demás que no lo miraron de ser personas bastante inmorales. También en gran parte por la campaña de Warner Brothers que anunciaba al filme como Las aventuras de un joven cuyos intereses son violar la ultraviolencia y Beethoven. Muy fino el caso. Esto y además de la clasificación X que obtuvo que limitaba por supuesto el número de salas disponibles y reseñas oficiales por cuestiones legales pero no le impidieron tener una taquilla saludable. Naranja Mecánica se postuló a pesar de estas limitantes de audiencia como la octava película más taquillera de 1971 con 28 millones de dólares obtenidos en Estados Unidos solo por debajo de Harry el Sucio irónicamente una película que representaba una figura de autoridad extremista en contraste con la libertad extremista de Alex. Incluso en el Reino Unido su taquilla es mucho más curiosa e impresionante. Estrenándose el 13 de enero de 1972 y a pesar de su clasificación solamente un periódico nacional se había rehusado a reseñar la película el cual era el Daily Telegraph quien obtuvo apoyo de la Federación Oficial de Policía en donde solamente se quejaba de lo asombrosamente maligno que era esta película. Naranja Mecánica solamente se estrenó en una sala de cine la Warner West End Theater y así estuvo a lo largo de un año en donde la taquilla saludable que obtenían la hizo expandir sus proyecciones a 13 salas para 1973 volviéndose la tercera película más taquillera del país solo por debajo de Vive y Deja Morir de James Bond y El Patrino. Claro que esto pues terminó atrayendo mala publicidad. Para verano de ese mismo año aparecían quejas de parte de varios periódicos de que la película había inspirado un gran rango de crímenes a lo largo del país como ataques a hogares, violaciones y robos que ya existían originalmente pero que pues para la sociedad parecía adecuado encontrar un culpable palpable en vez de las condiciones de pobreza y diferencias sociales y demás factores que incurren pues precisamente en esta violencia. La gota que derramó el vaso para el propio Kubrick fue que en medio de algunos grupos delictivos que sí parecían copiar a la película incluso cantando Singing in the Rain cuando cometían estos actos de tremendo horror la familia de Kubrick recibía un gran número de quejas y protestas en medio de amenazas de muerte. Kubrick terminó haciendo algo inaudito que refleja mucho el control que tenía en sus producciones y con el estudio. Le pidió a Warner Brothers en el auge de taquilla de la película en el Reino Unido de quitar de exhibición la película. Naranja mecánica duró en veto hasta 1999 incluso sin tener un formato casero solamente accesible tras la muerte del propio Kubrick. Y aquí hay un debate eterno sobre si la película o las películas generan este factor de violencia en la sociedad. Yo vi Naranja mecánica gracias a que la leí en primaria cosa que no debió haber hecho pero aquí estamos. Pero creo que como muchas cosas el arte no es un factor totalmente influyente sobre las acciones que tenemos tampoco los videojuegos. Esto va más en la educación porque yo vi la película y tuve acceso al libro gracias a que mi papá nos dejaba leer lo que quisiéramos y obviamente sí nos decía esto es ficción, entiende lo que es ficción no es algo para que te acerques y lo tomes como inspiración. pero también me resulta un poco complicado no pensar en estos factores de que si bien hay gente que tiene este razonamiento un poco más maduro y que puede separar el arte de los factores reales también hay gente que está fuertemente inspirada en este tipo de cosas que son personas con ciertos fallos tanto sociales como mentales y que deberíamos atender pero que también eso va más allá de una plática sobre las cuestiones de salud mental es un tema por demás complicado y por supuesto que Naranja mecánica es quizás la película más controversial en cuanto a este tema pero pues es un clásico y es muy curioso que la tomemos como esta película y pues ya carente de esta violencia y carente de esta grotesca figura que es pero aquí estamos 50 años eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca aquí están mis redes sociales Naranja mecánica es una película que es muy fácil de encontrar la encuentras hasta en Youtube por una renta la encuentras en HBO Max la encuentras incluso, la acaban de restaurar en 4K y creo que va a tener una proyección en cines aprovechando este aniversario y pues es una película que también sí recomiendo mucho ver con acceso también al libro porque sí creo que el lenguaje de Natsat se va perdiendo mucho si no tienes una idea de qué carajos están diciendo y sobre todo si la ves en español no hagan eso, tiene la voz de Shrek nos vemos en el próximo video Gracias.